Alirio Neto El cantante realizará una gira acústica junto al guitarrista asturiano durante el mes de abril Ya puedes escuchar The Last Days of Eris El nuevo single de Silancross Que fue lanzado en Youtube como videoclip oficial de su nuevo trabajo Okami Disco que verá la luz esta primavera Melancrónico presenta doble personalidad compartida Un álbum con la mezcolanza de estilos que tanto singulariza la banda zaragozana Una obra completa y atemporal con letras críticas desde un profundo enfoque psicoanalítico Un viaje en primera clase a las zonas más complejas de la mente humana Comienza un año nuevo y Reaper no para de introducirse en la escena Esta vez con una serie de videos streaming para Youtube De los cuales el primer corte fue el track Rebum Sin el adelanto del próximo álbum de estudio que llevará el nombre de Rive of Chavos Este material en directo fue grabado entre los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021 Y contó con la producción de Bestia Sound Producciones Pity Martínez en sonido, mezcla y masterización Y Kaboom Producciones en multimedia Cabe mencionar que Reaper también sigue mostrando adelantos de su más reciente larga duración Grabado en Estados Unidos junto al prestigioso productor Travis Reich Y en el que colaboran músicos americanos de renombre para su performance Anardana edita su segundo álbum Contra la oculocracia En este nuevo trabajo Que sale a la luz a través de WePoom Records Viaja a fórmulas más directas de rol convencional Sin dejar atrás la lírica y narrativa de anteriores etapas Black Mulato es una banda colombiana conformada en 2018 por Juan Carlos Jaramillo, Batería Y Johnny Urrego, Bajo y Boss Con el objetivo de experimentar sonidos, buscar la complementación de los dos instrumentos Y responder cuestionamientos sonoros individuales y colectivos A su contundencia musical, este dúo le inyecta una dosis de adrenalina Que viaja por diferentes estados anímicos en sus canciones Expresando situaciones y vivencias de sus integrantes Dirty Songs es su EP debut Un trabajo experimental lleno de riffs, retentivos y una dinámica constante Las letras abordan temáticas como Diversión, amor, enojo y angustia Todas abiertas a interpretaciones individuales Black Mulato, Garaje, Rock crudo y visceral Hecho en Colombia Satanás, el tercer single de Burning Hell Carajillos La banda lanza su tercer sencillo con un estilo mucho más duro y head rockero En comparación con sus dos anteriores temas de presentación Como la melódica El Guerrero y la rock and rollera Poseso Lanzado entre los meses de enero y febrero La banda ha anunciado que los próximos lanzamientos Van a ser muy sorprendentes y con mucha potencia Vicky and the Will estrenan el videoclip Invisible Donde despliega toda la fuerza del rock y soul con influencias grudge Que tanto han entusiasmado a su público creciente El tema nos habla de la dualidad del ser de su lado oscuro y del luminoso Ni tan malo uno ni tan bueno el otro Distintas caras de la misma persona que luchan entre ambas en un caos onírico Nos habla del despertar de la conciencia a la hora de tomar las riendas de la propia vida You see, it's not my thing It's not my thing to let anyone in You didn't play it clean Feels heavy deep within You don't see